Bueno, bien, vamos a empezar entonces, vamos a presentar nuestro espacio. Desde ya, muchísimas gracias a todos por haberse acercado. Queremos agradecer especialmente al GEN que se hizo presente en esta noche, a la coalición cívica y al radicalismo. Y a todas las personas presentes, vecinos de nuestra ciudad, así que a todos ustedes, desde ya, gracias por acercarse a esta presentación. Yo tengo en mi poder una carta que la voy a leer, y dice lo siguiente. A nuestros amigos del Frente Electoral, desde la Unión Cívica Radical de Salto, les enviamos un cordial saludo por el inicio de esta nueva etapa. Desde la UCR, siempre hablamos por la unidad del Frente Juntos, porque consideramos que la suma de los esfuerzos individuales nos llevarán a los mejores resultados. Creemos oportuno recordar las palabras de un prócer de nuestro partido. El diálogo construye, y con ella levanta. Así el provenir se afirma. Palabra de Ricardo Balvin, los saludo atentamente, Comisión Directiva de la Unión Cívica Radical de Salto. A eso les agradecemos la carta que hemos recibido. Y sin más preámbulos, vamos directamente a presentarles al señor Marcelo Herrera. Maxi Verón, con ustedes. Bueno, Fabio, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar presente. Gracias a los vecinos y vecinas de Salto, amigos, familia, que se han acercado a apoyarnos en este momento. Gracias a la prensa por venir a cubrir este evento. Y muchas gracias a todos los compañeros y compañeras del espacio, hombres y mujeres de Salto, que sufren, padecen los avatares de la crisis actual y diría que han progresado en estos últimos 20 años. Y a los que en algún momento se les prendió la lamparita y dijeron, bueno, algo hay que hacer, vamos a participar. En principio, quiero rescatar el hecho de que toda la gente que me acompaña es gente a pie, gente de trabajo, empleados, docentes, emprendedores, profesionales, comerciantes, sin experiencia política. Sin experiencia en cargos y el único que tiene alguna experiencia soy yo. Así que en realidad esto es sumamente importante dado el hecho de que la cada vez más ancha y profunda grieta que hay entre la dirigencia política y la sociedad y que lamentablemente está presente desde hace un tiempo largo a esta parte. A pesar de ello, hay gente que quiere tender puentes entre la dirigencia y la sociedad. Por lo tanto, la verdad que los felicito muchachos y muchachas por acercarse y por estar de alguna manera queriendo salvar esa distancia. Bueno, y estamos acá en alguna medida por la cuestión de que necesitábamos expresarnos y no encontrábamos el lugar o la gente que nos satisfaciera. Porque en principio todos podemos estar de acuerdo en que la crisis es absolutamente cierta y absolutamente palpable. Hablo de la crisis nacional, que no solamente es crisis económica, sino también crisis de todo tipo. Moral, institucional. Y a partir de ese diagnóstico se nos ocurrió hacer un espacio nuevo y encontramos un vehículo, un Fórmula 1, que es Patricia Bullrich. Y para poder subirnos y poder llegar a tener una luz de esperanza y un horizonte claro hacia donde tenía que ir el país. Entonces, en base a eso, la gente que conformamos este espacio se fue sumando. Y no estamos solos, en realidad, porque en definitiva todos los espacios de Juntos por el Cambio estamos acompañándonos, cada uno con sus opiniones, con sus matices y haciendo la soledad de que acá en el espacio de Juntos por el Cambio no hay cuestiones de fondo, sino por ahí son cuestiones de forma, personalidades y que seguramente en algún punto vamos a estar todos juntos siempre y cuando la gente pueda ver que esta es la opción. Entonces, a partir del 10 de diciembre vamos a conformar un gobierno de coalición en el cual todos esos matices van a enriquecer el gobierno. A partir de hoy se inaugura una etapa, una etapa nueva para nuestras vidas, una etapa nueva para la vida de Salto seguramente y espero que tengamos todo el tiempo y toda la capacidad y la energía como para poder a partir del 10 de diciembre gobernar Salto de una manera lógica, coherente y con un espíritu de grandeza. Por lo tanto, de nuevo muchas gracias a todo el mundo por estar acá y bueno, a empezar el trabajo. Muchas gracias.